Y esa pureza que sale por la rama ¡Pepico! Te escuchen señores y vean, vamos cantando, portando, venimos de borrachera Como cantan los gitanos, con nosotros no hay quien pueda Y monté, ahí en un aeroplano y donde vine, ahí Y yo acá, y en un coro me gritamos Que lengua que es tan suave, que es que sale de mi señor Preciso que hasta que nada, que como la fila de humores Lojitas no son amor porque dan amor y te dan el alma Lojitas no son amor porque dan amor y te dan el alma Lojitas no son amor porque dan amor y te dan el alma ¡Carmelo! Ay, nuestro amor es inocente ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! billala Ay, sabasitulilla verde Ay, video Ay, verde Ay, sabamente Gente y camela Yo y para subir al cielo Tienes que temblar tu cuerpo Y sentir como tu boca me nombra Y escuche, señores, vean Vamos cantando y bailando Venimos de borrachera Como cantan los gitanos Con nosotros no hay quien pueda Y yo me quiero ir a pañar Que a Sacromonte me quieren llevar Pa' que me cante y me baile Oh, gitanos de grado Y escuche, señores, vean Vamos cantando por tango Y venimos de borrachera Como cantan los gitanos Con nosotros no hay quien pueda Escuche, señores, vean Vamos cantando por tango Venimos de borrachera Como cantan los gitanos Con nosotros no hay quien pueda Los gitanos son amor Porque dan amor Y te dan el alma Los gitanos son amor Porque dan amor Y te dan el alma Los gitanos son amor Porque dan amor Y te dan el alma Escuche, señores Vamos cantando por tango Venimos de borrachera Como cantan los gitanos Con nosotros no hay quien pueda Vamos cantando por tango Venimos de borrachera Como cantan los gitanos Con nosotros no hay quien pueda Escuche, señores, vean Vamos cantando por tango Venimos de borrachera Como cantan los gitanos Con nosotros no hay quien pueda Vamos cantando por tango Y te dan el alma Venimos de borrachera Venimos de borrachera